...para que ayudarnos por su misericordia, y vamos siempre, libres de pecado, y vamos con Dios de todas las hermosas, mientras esperamos la curiosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y todos los invitados a la cena del Señor. Aquí en el desierto, subiendo el cerro. La iglesia del desierto, aquí en San Luis Potosí, vamos a ver que vemos por acá. Un muro, un perro, dos perros, nopales. Un muro, dos perros. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video